Y con más sentimientos suena, la marabuena Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir, el que ama su vida la da El que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar, y todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar ¡Canta mi amor! El amar es el cielo y la luz El amar es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar, es deseo fugaz Es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar, y todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar El que ama no puede pensar, y todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar El querer pronto puede acabar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar, y nunca llorar Gracias.